no lo puedo creer chicos no lo puedo creer ya las cuevas de la 1.17 ya están no es mentira en serio no lo hice yo tampoco pero se lo voy a mostrar no hay nada nuevo pero lo único que puse esa planta porque no había nada y me acordé de la de la visión nocturna vamos a poner pacífico para que la criatura no esto bueno tenemos diamantes todos los minerales ahí tenemos una geoda lo siento por el lag pero bueno estoy probando recién y si quieres saber algo la altura de la altura que es dice de bloques ven menos 23 de altura menos 23 de altura todavía no pusieron las cuevas de dripstone y todo eso flotan la enorme cuevas esas bien lo que es miren lo que es y eso que no lo contrario porque si fuera yo lo haría más lindo mentira pero en serio está hípico una linda captura con mi personaje cuando se cargue bien los chunks una captura para el fondo de pantalla y la altura de profundidad llega a tanto vamos a poner un modo de espectador para verlo todo más fácil bien lo que está ahora vamos a salir hacia afuera y miren lo que es semejante cueva que se mandaron esto es más lindo que un mod que ellos crean bueno bueno no sé de nada de mod porque no 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 es que no es que no mental y ningún modo de fuego nada hermano dice que lo habrán sacado de ahí pero para mí creo que lo hicieron todo en creativo con el mismo código del juego lo hace en la descripción tienen la dirección de mi twitter que estaré mandando más seguido igual cuando yo tenga lo mismo escritorio voy a mandarlo ahí también y bueno entonces también cuenta acá pero eso no es todo chicos van a quedar con la boca abierta bien abierta que le entra mosca lo que verán o para abajo ya que tengo otra cueva más grande para que no cargue lo chung ahí está tenemos todo esto tenemos diamante por ahí está un cacho de lugar de agua que tiene un borde con más agua y acá tenemos otro más ya tenemos el océano y si ustedes verán donde está la pebro acá en la profundidad 69 64 esa es la profundidad de hoy y esto lo van a dejar con la boca abierta que le van a entrar a la mosca la semejante cueva que hay en este mantra no se lo pueden ni creer ni yo ni la creo puede ser que ellos hayan creado algo así se imaginan bien otra captura captura para mi caballo y bueno yo pensé que viste ya esa altura menos sesenta y pico setenta ya te quita vida bueno ahora en esta cuadra no tenemos diamante hasta ahí tenemos el modo supervivencia acá vamos a ver cuántos diamantes nos juntamos ahora para un peco de hierro y bueno 3 1 dos tres cuatro cinco ya tengo 7 7 diamantes allá hay más le agarré el calvor ahí tenemos un poquito más y por la caída te quita una cantidad se agrandaron las cuevas la altura de las cuevas como será para la altura del cielo todavía no es uno lo probado tengo tweet tengo twitter y disco el que me quiera seguir y está grande tengo pero no lo uso y lo voy a borrar bueno miren lo que es bajo un modo supervivencia ya tenemos más llevando de una cataratas la cascada amigo que dice que está bueno digamos en el comentario que no es así pero es maravilloso ahora si se forma el cielo de los diamantes porque van a aparecer cantidad adiós la preocupación de los diamantes que te rompe la cabeza abocándolo y eso que se forman dos tres cuatro bueno acá tenés ya tengo 21 diamantes ya para mí creo que está roto esto pero me gusta que lo dejen así vamos a ir hacia arriba ah no el chico lo lava no 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 ah ah casi como me andan tan lagueado caminan solo ahi está por allá y el sonido de la caída se escucha bien o será que se estuviese quebrando un hueso si mi cálculo no me falla en esa parte me hubiese matado ya tenemos más diamante arriba sería 25 por ahí bueno chicos acá está la mega cuevas y puedo decir que modo supervivencia aquí no nos vendría bien ahora si nos vendría bien y tenemos nuestra propia escalera a ver deja de saltar no 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 y la segunda cueva más grande está más acá arriba o no espérate esto me parece que son rabin que son rabin no 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 manches drop z a ver si la a ver drop z del océano ah mira ya tenemos el primer bioma del océano la cueva con agua no te la damos ahí no te la damos ahí ay que tonto debía hacerme un spawn pero no pasa nada lo estoy grabando a las 16 y 41 de la tarde oigan que paso FMA pared opa opa opo opo opa 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 papa que paso que paso no mira laость en calamar no no que me estas contando Chico Lola, ¿qué me causas esto? Pero, ¿qué? Chicos, peste que hay Bueno, yo ya acá voy determinando, chicos Lo vemos en otro día En las cuevas No, mira lo que es ¿Qué peste de animales? ¿Qué? Anda, linda, matanza Con más razón, ahorita tanto lo va Espérate a ver que me cargó Si, lo siento Hay mucha criatura En el siguiente video voy a poner que no Spawneé tantas criaturas Así no hay mucho Misiones y millones de entidades Y una vez más para que Se limpie todo Bueno chicos Esto es todo Lo dejamos por aquí Y yo me tengo que despedirme ahora Porque me voy a trabajar Oye, me voy a mirar la novela A ver, pues yo no voy a buscarme la cueva mía Esta es la siguiente cueva que está llena de agua Ya tenemos un poquito de diamantes Bien lo que es Eh, que es esta No, miren esto Ah, mira, es la misma construcción que yo me había hecho En un mapa de un... ¿Cómo se dice? Del server que estoy jugando con Santi del Pro Y el micro noticia Que el nombre no me acuerdo con eso Lo perdón compadre si me estás viendo el video Pero what the fuck ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pero, ¿qué? Es una... No tengo palabra Para esto no tengo una palabra Ah, sabía yo que iban a hacer algo así Una curiosidad, chicos Nuevo objeto en el... Las cuevas Vamos a ver qué más hay acá Porque no miré yo Pero si me vengo a dar cuenta Vamos a ver qué nos dan los carritos esta vez ¿Será algún diamante? ¿Algún juguete puede ser? Mira si escucha como bloque romperse Multi disparo Mira, veintiún diamante he conseguido en este... Hermoso bioma De hecho, en este bloque En estas cuevas Impresionante, chicos Me quedé sin palabras Mira, ya hay más Ah, son rabia Ahora tienen gravedad esto entonces Digo, debe tener gravedad ahora Se pusieron bloques Tronco, madera Frim Listo Tenemos madera Yo supongo que debe ser la madera Ah, mira La madera La madera es bien tocada El kawaii Y acá tenemos más ¿Qué más tenemos? La altura ya probamos La altura baja Vamos a probar la altura alta 3 centímetros 3 centímetros Espera, si la altura... Ah Vamos a probar la altura con esto Con colocar bloques Pero yo voy a cortar acá Para llegar a tal cosa Así no se hace tan largo el video Bueno, chicos Ahí estamos viendo la altura Vamos a ver si pasa A los 250 y pico Lo pasó a los 200 Pero ahora vamos a ver La montaña A ver si tiene un gran cambio La montaña 320 bloques 320 bloques son Llega Bueno, acá descubrimos Que 320 bloques Vamos a un bioma de montañas ¿No? Acáinate No Di blog Ítima Perdido Una montaña ¿Voy? Just passing ¿Voy? Que es la montaña Todas las rather Ostras ¡Voy! Montañas Bueno, hay que esperar hasta que se corrija Bueno Ahí está La estructura primera no está más Vamos a irnos a la más alta Un espectador Ok, ok, ok ¿Qué altura estamos? En la 82 Vamos a ver Cambio de montañas Nada todavía Pero sí que se elevará un poquito más alto Pero no tanto De hecho, tiene ese tipo de estilo Puntiagudo Sí Vamos a ver ¿Qué cambio le hizo abajo? Si hay una montaña Ay, mira Qué grande Las cuevas Esa creación Vamos a ver A ver si está cargando Tengo una geoda acá Una cueva Inundada Como le gusta a tu hermano Si, no sé Tu primo en bici Que ya sé De tu hermana en bici Mira, todo copiándose al youtuber Ok Espera, la partícula ya la bajé del todo, ¿no? La partícula mini Ahora sí Ahí empieza a andar un poquito más ligero Puedes Tener una mancha Bueno, no se preocupen en buscar la cueva Porque ya la encuentran en seguida Esto es lo que le digo para que se recuerden en qué altura tiene que estar usted para encontrar la cueva Menos 40 y pico Es decir, 40 y tanto 50 Y ahí La altura Menos 64 Está ahí Ya te puede encontrar en cuevas Profundas Tenemos esta cueva Mata, que se duele a Bebro Bebro Paraíso del diamante Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga todo Bueno chicos Acá yo me despido con los diamantes Este minero Martín se volvió loco Manda en los comentarios Que le gusta más Espero que apretan bien atención a ustedes Porque yo me voy a dar cuenta Usted tiene que decirme Que le parece lo que voy a decir a ustedes Y el que no responde esta pregunta final que yo le hago Ya sabré quien no se queda final del video Preguntas y respuestas Sobre mi modo de juego Es decir Preguntas simples nomás De mi modo de juego Que hace Que se yo Pregúntate Si Olviden El modo de juego Olviden Ah me pregunta y respuesta De lo que quieran Pero que no sea personal Personal Que sea más El canal de YouTube O O por el ¿Cómo se dice? Mi meta ¿Cuál de llegada a YouTube? Que me gusta más Jugar O Ustedes sean libres De contestar lo que quieran Y se me voy a pedir Tirando diamante Para real Tengo 30 diamante Bueno Bueno Nos vemos todos ¿Se termina? Ah que poquito que 30 diamantes Bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Espero que les hayan gustado Las nuevas cuevas Yo me voy a quedar A vivir acá Después les voy a mostrar Una foto Por Twitter Mi hermosa casa Hasta pronto Yo me voy a dar Un saludo Yo me voy a dar Un saludo Y me voy a dar Un saludo Gracias por ver el video.